Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito, y hoy estamos aquí, en un nuevo capítulo de My Diking Toon Friends. Como veis, estamos con los gatitos policías, y hay alguno que ya está en apuros, fijaos en Hank. No lo está pasando muy bien, tiene que ir al baño, vamos a ayudar a Hank, y también Ginger, pero antes de esto voy a hacer una cosa, vamos a cambiar el inodoro, vamos a cambiar el inodoro, y vamos a poner el símbolo del emoji, fijaos, que chulo. ¡Y ahora sí, Ginger, ya puedes ir al baño! ¡Y Hank, que me estaba buscando! ¡Tú también! ¡Pero bueno, Ginger, ya estás cansado! ¡La fiesta me ha ido mucho! ¡Pero bueno, Ginger, estás cansadísimo! ¡Y también Hank! ¡Fijaos! ¡Fijaos! ¡San también un zombi! ¡Vamos a llevar a Hank a la cama también! ¡Fijaos! ¡Pica está haciendo un castillo de arena! ¡Y Ángela quiere comer! ¡A la mesa, Ángela! ¡Junto a Tom! ¡Fijaos! ¡Tú y Ángela ya están preparados para comer! ¡Vamos a ver qué le damos! ¡Tenemos pizza, amigos! ¡Hoy como es sábado, les vamos a dar pizza! ¡A ver! ¡A quién va esta pizza! ¡A Tom! ¡Te encanta la pizza, eh, Tom! ¡Y esta va para Ángela! ¡No está para Tom! ¡Y ahora os voy a dar un poquito de chocolate! ¡Para mí no, Tom! ¡Aquí te voy a dar un poquito de chocolate! ¡No te gusta, Tom! ¡Venga, te voy a dar un poquito de chocolate, que eso es bueno! ¡Y aquí un poñón, Ángela! ¡Toma, Ángela, chocolate! ¡Y apóntame el chocolate! ¡Te gustaría una piña, Tom! ¡No quieres piña! ¡Tú tampoco quieres, Ángela, piña! ¡Venga, Tom! ¡Vamos a la casa de agua! ¡Los paredes y hacemos unos globos de agua entre policías! ¡A ver, venga, como lanza! ¡Oh, mojado a Hank! ¡Le han mojado todo el uniforme! ¡Han dispara a Ginger! ¡Y Ginger, a Tom! ¡Y para Ángela! ¡Ángela, vamos, ven! ¡Toma, le han empapado! ¡Nos queda un globo de agua, chicos! ¡Ah! ¡Han dispara a todos! ¡Se ha mojado! ¡Ha ganado Ángela y Ginger! ¡Vamos a saltar un poco, chicos! ¡Venga a tus policías! ¡Toma en zona! ¡Seguramente podrán superar esta prueba! ¡Oh, no! ¡Ha caído! ¡Ha caído Hank! ¡Ha caído Hank! ¡Cuidado! ¡Hay que saltar, chicos! ¡Salta, salta! ¡Estáis agotando muy bien! ¡Qué curiosidad! ¡Sí, hemos conseguido! ¡Hemos aguantado! Tus paredes y los gatitos policías ¡Tiramos un día de la piñata! ¡Pero le toca a Bing! ¡No hay nada! ¡Ven! ¡No te preocupes! ¡Le toca a Hank! ¡No hay nada, Hank! ¡Le toca a la conejita beca! ¡Tampoco! ¡A ver si tiene más suerte! ¡Pero Bing! ¿Qué has hecho? ¡Estoy moviendo! ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Ven! ¡Ahora me estoy moviendo mucho! ¡Vamos a tirar otra vez, chicos! ¡Le toca a Hank! ¡No hay nada, Hank! ¡Le toca a la conejita beca! ¡Pero bueno, beca! ¡No hay nada! ¡Le toca a Ben! ¡No hay nada, Ben! ¡Qué mala suerte! ¡Otra vez le toca a la conejita beca! ¡Será esta vez! ¡Esta vez sí! ¡Ha conseguido! ¡Venca también! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Bravo, beca! ¡Nuevo, beca! ¡Nuevo, beca! ¡Nuevo viajes! ¡Nos vamos a tener cachorros! ¡Nuevo autobús! ¡Nuevo autobús! ¡Qué guapo! ¡Vamos a ir a la zona de paletas! ¡A ver qué me toca! ¡Manzanas! ¡Toma, no tengo! ¡Es una nueva alfombra! ¡Es una nueva alfombra pura! ¡Ya vamos a ponerla ahora mismo! ¡Poneras! ¡¿Qué vas a ponerla? ¡Genial! ¿Qué os parece si probamos esta nueva alfombra? ¡Mira! ¡Qué chula! ¡Fijaos! ¡Es morada! ¡Qué chula! ¡Queda genial! ¡La vamos a dejar ahí! ¡No! ¡Toni está ya muy cansada! ¡Has jugado! ¡Ha jugado mucho! ¡Venga, Tom! ¡Te voy a poner aquí durmiendo con tu gatita Ángela! ¡Mira! ¡Fijaos! ¡Beca! ¡Es un ovni gigante! ¡Qué guapo! ¡Beca! ¡Qué guapo! ¡Sensacional el ovni! ¡Dios mío! ¡Está chulísimo el ovni! ¡Beca! ¡Tienes que limpiar un poquito la casa! ¡Que los demás se han ido a dormir! ¡No! 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 ¡No han hecho nada! ¡La casa está hecha un asco! ¡Fijaos! ¡Y Beca tiene que limpiarla! ¡Vamos! ¡Beca! ¡Límpiala! ¡Los demás están todos durmiendo! ¡Tú ven! ¡Tienes que ir a huerto! ¡Los demás están durmiendo! ¡Vamos a echar semillas, amigos! ¡Y que no se os olvide que también hay que echar agua para que nos crezcan las luchuras para mañana! ¡Ja! ¡Y hasta aquí el día ciento ve... ¡No! ¡130, amigos! ¡Estamos ya en el día 130 de la casa de Michael Kingdom Friends! La conejita Beca se queda limpiando la casa Y los demás gatitos están durmiendo la siesta Nos vemos aquí en Cat Gameplays En el día 131 ¡Un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplays ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!